Un hombre en Watsonville está tras las rejas esta noche después de disparar en una casa donde había cinco personas, incluyendo dos niños. De acuerdo con la policía de Watsonville, el sospechoso abrió fuego en una casa en Hill Avenue. Esto ocurrió el viernes por la noche. Los oficiales dicen que lograron identificar al sospechoso. La policía asegura que después de cumplir con una orden de registro, localizaron un casquillo y una pistola que creen que fue la que utilizó este sujeto. Las autoridades dicen que el sospechoso fue llevado a la cárcel del condado y se le impuso una fianza de 50 mil dólares.